Aún no nos reponemos de la sorpresa, señoras y señores, el viernes 22 en este mismo escenario En la Arena México, esa confrontación de Místico en contra de Volador Era algo que no teníamos en la mente, quizás sí por la mecánica del torneo nacional de parejas increíbles Pero con ese odio, con esa furia en donde Místico pues completamente se fue sobre ti Volador Junior Lo que hizo con mi máscara, eso puede dar de que habla de no poderlo ver ni en pintura Creo que lo que a mí, lo que yo siento en contra de él ahorita es una rabia, es acabar con él Eso lo va a pagar, creo que hasta con sangre y aquí en este mismo ring Y la primera confrontación será precisamente este domingo aquí en la Arena México en una función extraordinaria Para ver frente a frente en relevos australianos increíbles a Místico y Volador Mi único objetivo es ser ¿Te das cuenta de que estás reaccionando como luchador rudísimo de cinco estrellas? Mira, eso no lo puedo decidir yo, lo decide el público Entonces, si el público me decide para un bando, yo me voy a hacer para un bando Pero al lado de mí, a él no lo quiero Lo que voy a hacer es terminarlo, acabarlo y humillarlo Como toda la gente quiere Bueno, señoras y señores, pues ahí están las declaraciones muy claras, por cierto De Volador Junior, un luchador que está subiendo como la espuma Y que en este duelo especial contra Místico está imponiendo condiciones Y muy importante, este domingo 31 de enero aquí en la Arena México Relevos increíbles australianos La primera confrontación de Místico en contra del Volador Y ya está confirmado porque Volador Junior así lo exigió Mano a mano la lucha estelar del 5 de febrero aquí en la México Catedral Continúe en sintonía, estamos en Ras de Lona Hola amigos, no se les olvide Este domingo 31, relevos increíbles Así que no se lo pierdan, este domingo la Arena México Último guerrero, Atlantis Y Místico Contra el apestoso mayor Y Máximo Y Volador Niños, recuerden, cortesía de Volador Preferente y gradas Entran gratis, los esperamos Domingo 31 No se lo pierdan La peste del amor Aquí en la Arena México ¡Ah! 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 Una de las parejas más disparejas del Consejo Mundial de Lucha Libre Son Místico y Averno Observen las máscaras Impresiona de verdad Ver esta combinación entre el bien y el mal ¿Qué te parece Averno? ¿Qué te parece Averno este diseño que realizaron ustedes dos? Pues mira, el diseño viene sobrando Lo que hicimos aquí arriba del ring y lo que haremos de hoy en adelante Eso es lo que cuenta Místico y un servidor Siempre rivales Juntos somos invencibles La muestra de la muerte del Sky Team Pueden ya compenetrarse como dueto, como pareja en las diferentes funciones del Consejo Mundial Mira Julio, yo tenía un compromiso aquí en la Arena México Me tocó al lado de un acérrimo rival como lo es saberlo Y se lo dije al volador, se lo dije a la sombra Nos puede tocar en contra Simplemente yo quería defender de donde soy yo Donde nací yo, donde vivo yo Que es el Distrito Federal Lástima que me tocó un gran compañero mío Como lo es el Volador Junior Pero aquí está la muestra Que puedo ser rudo Porque él Él a mí no me interesa ahora Ahora es un rival a vencer mío ¿Van a ser pareja ustedes o no? Vamos a hacer una historia ahora Místico de rudo La nueva modalidad Porque no va a ser un hijo de Averno Pero eso sí Va a ser un gran rudo Y eso sí Ningún luchador Le va a tener que hacer sombra ni volador Nadie va a ser paramístico Ahora en adelante A ver Averno Y entonces Mephisto y Efesto ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ya la tría del terror va a ser el cuarteto del terror? ¿O qué va a pasar? Todos van agarrando poder en los hijos de Averno Si Místico quiere ser un hijo de Averno Adelante Para todos aquellos que quieran desafiarnos Aquí hay un gran rudo Ahora nuevamente Místico está con nosotros Y Místico quiere ser un seminarista de la maldad Soy un luchador Que tiene las dos escuelas Gracias a mi padre Gracias a mi profesor Tony Salazar Yo creo que aquí hay que poder Favar un poco esa fra de tormenta Pero simplemente Yo estoy hecho para el público El público me ha hecho Yo voy a hacer lo que el público quiera Yo no soy rudo Ni ya soy técnico Voy por la sombra Y por el volador Porque Averno Y Místico quieren ser los nuevos campeones mundiales de pareja Y que se cuiden Porque volador Tú me acabas de hacer un reto por mi máscara Simplemente Dices que no estoy a tu nivel Pues estoy a tu nivel Y tú ponle fecha Ya sea por el campeonato mundial de pareja O por tu máscara Palabras evidentes de Místico Seminarista De Averno Eso es lo que se dice en el rombo de batalla Vamos a ver Lo que se dice ya En los hechos Domingo 31 de enero Aquí Relevos increíbles Místico en contra de volador Y por supuesto Ese mano a mano ya confirmado 5 de febrero Batalla estelar Místico en contra de volador Seguimos en sintonía Ras de lona Una función extraordinaria Está programada este domingo 31 de enero En la Arena México Y en donde en relevos Australianos increíbles Se medirán Místico Atlantis Y último guerrero Contra volador Junior Mister Niebla Y Máximo Esta será la primera Confrontación Entre el seminarista De los ojos blancos Y el hijo de Remo Banda En una guerra Donde todo puede pasar Domingo 31 de enero A las 5 de la tarde Arena México No falten Pues todos los niños Son gratis Arena México Catedral Viernes 5 de febrero 20-30 horas Final del campeonato Nacional increíble De parejas Y en la lucha estelar Mano a mano Místico seminarista Contra volador Junior